3 y 10 de la tarde del 4 de marzo de 1960, una terrible explosión sacudía la capital cubana. Poco a poco la ciudad conocía la causa de aquel hecho, había estallado en el puerto habanero el buque francés La Cubre. Procedente de Amberes, Bélgica, descargaba desde el día anterior en el antiguo muelle de Pan American Docks, armas destinadas a la defensa de la naciente revolución. Inmediatamente llegaron los bomberos por varias vías, por el norte y por el sur, se instalaron las mangueras y bueno, yo agarré una manguera para meterme para dentro del barco porque todavía había candela. Trece minutos después se produjo una segunda explosión que cobró numerosas vidas. A mí no se me olvida la segunda explosión. Y ver los cadáveres, ver los cadáveres tanto cubanos como franceses, un pedazo de pierna, un pedazo de brazo, eso me quedó, me quedó, se me ha quedado impregnado en la mente mía. Al día siguiente, una impresionante multitud conmovida acompañó el sepelio. El comandante en jefe Fidel Castro Ruz, al despedir el duelo, expresó el sentir de todos los cubanos al denunciar a los autores del crimen y ratificar la decisión inquebrantable de continuar adelante con la revolución, por grandes que fueran los peligros y las dificultades. Allí, entre los hermanos caídos, el máximo líder de la revolución enarboló por vez primera la consigna de patria o muerte, símbolo de la decisión de lucha del pueblo cubano que mantiene plena vigencia. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana